Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Navaja de doble filo, mira cabrón no compares estilos Montados en el fucking ritmo, haciéndolo diferente, no lo mismo Estado abajo en el abismo, irreal como espejismo Ahora arriba, por eso me distingo Saca ese flow, suena la flow, derramando más que flow Demostrado en los shows, como loco prendido En alcohol y mujeres perdido, muy la consigo Coronas heladas, nada ha crecido y bro Ando como he querido, loco de mente en el beat Cada que suena mi voz en su hit, ponemos en alto la MG Y son ando en lugares, en barrios y bares Planes ciudades y ya valió Madrid Sobre, vamos a darle perros Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Todos mis compas armando el fiestón Saquen la feria para un caguamón Toda mi flota prendiéndose el blunt Todos prendidos suben al avión Todos los perros me quieren morder Pero eso si no se va a poder Como quiera vamos a seguir No me importa si no somos de tu parecer Tíranos mierda como quiera Vamos a permanecer Pinche gente envidiosa Si nada más que hace Pero a mi no me gusta andar metido en líos Mejor yo me la vivo Disfrutando con los niños Prendemos la bocina y sacamos pa' un cartón A veces sacamos vino Ya depende la ocasión Después ya la raza se empieza a prender Si vienes bien perro La madre te vamos a romper Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Con este beat todos se ponen en modo fiesta Que se prenda al ambiente neta, esa es la meta Trae temas guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Cada vez me interesa mal lo mío La misma razón en que nada confío Sigo más al tiro y no me retiro En esto del rap cada vez más metido Problemas mentales en eso me inspiro Kawama y kawama pues con ellas brindan No me meto el níos Grabo con los míos No tengo amigos puros conocidos Y sigo con toda la banda Saquen las kawamas pa' que se arme la parranda Saquen el Valboro y otros sacan la mostaza Y si nace la DP dos armó la carnazada Y aquí sigo, sigo con los míos Saquen el pisteo Que va la parranda y la música ando listo Ya me conoce que medio veo improviso Míralo bien, soy el MG La música que saco les cae muy bien El bloque tenemos, estudio también 1, 2, 3, es fiesta otra vez 1, 2, 3, es fiesta otra vez Es fiesta otra vez Con este beat todos se ponen modo fiesta Que se prenda el ambiente neta Esa es la meta Traite más guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan Con este beat todos se ponen modo fiesta Que se prenda el ambiente neta Esa es la meta Traite más guamas y ponlas en la banqueta Que pronto seremos los que en esto del rap suenan